Muy bien, última, niñas y niños, empezamos por los sombritos, vamos a redondear los hombros, vamos, buscamos la mejor movilidad y la mayor movilidad, despacio, de a poco, tomando aire por la nariz, soltándolo por la boca, cambio del sentido, ahí vamos, trato de mover solo los hombros, no codos, no brazos, hombros, una más, muy bien, stop, soltamos, llevamos arriba y dejamos caer, muy bien, y ahora sacudimos las piernitas, un poquito, ahí, la última, niñas y niños, los bracitos, en redondo, abajo, tomando aire, soltándolo, centra la movilidad en esta articulación, cambia el sentido, ahí, ayudate un poquito con el pecho, ahí, para ir hacia atrás, ayudate ahí, uno más, y la última, muy bien, suelto, subo y bajo, y las piernas, se vuelven a mover, a desbloquear, poquito a poco vamos desbloqueando, una más, y la última, niñas y niños, los codos, los codos hasta la altura de los hombros, ahí, inspirando y exhalando, una más, y ahora, el codo, uno atrás y el otro, dejamos más libre el tronco, ahí, vibramos el tronco, tomando aire por la nariz, soltándolo por la boca, una más, último, muy bien, suelto, perfecto, perfecto, piernitas, chicos y chicas, empezamos con la cabecita, vamos a un lado y al otro, despacio, poquito a poco, de lado a lado, tomando aire, soltándolo, esto no, esto no, solamente la cabecita, lo que se pueda, de un lado, al otro, tomando aire, soltándolo, niños y niñas, stop, mentón al externo, ahí, despacito, suavecito, despacito, acordate, que es mentón, al externo, aquí, así, no, así, no, ahí, solo la cabecita, una más, y la última, suelto, y suelto, niños y niñas, crecemos, vamos, tomo aire, y lo suelto, llevo la cadera, un poquitito, para adelante, la cadera, aquí, para adelante, suelto el aire, tomo aire, suelto, una más, y la última, chico, chica, hacia los lados, tomo aire, y lo voy soltando, flexiono, y estiro los codos, una más, y la última, muy bien, bajamos todo, soltamos, y soltamos, muy bien, niños y niñas, separo, el pecho, al muslo, bajo, y subo, lo que cada uno pueda, voy abajo, y arriba, bajo, la espalda, plana, subo, la espalda, redondita, tomo aire, para bajar, suelto el aire, para subir, sigo, una vez más, la última, muy bien, niños y niñas, abro, tomo aire, cuando abre, suelto el aire, tomo aire, la mano, se queda abajo, ok, así, no, abajo, abre los hombros, y vuelvo, abre los hombros, saca pecho, toma aire, suelta, toma aire, suelta, ahora, cierra, toma aire, cierra, inspira, exhala, inspira, exhala, la última, inspira, exhala, soltamos, niños y niñas, codo, hacia abajo, mano, ahí, desde el codo, inclinamos, un poquito, el tronco, aprieto, muy fuerte, el abdomen, una más, el último, cambiamos de mano, cambiamos de brazo, bajamos el hombro, y voy, tomo aire, expulso, inspiro, exhalo, una vez más, últimas dos, una más, y la última, niños y niñas, muy bien, suelto todo, suelto brazo, suelto pierna, muy bien, niñas y niños, crezco, y ahora, hago un rodillito, míralo bien, tomo aire, suelto, subo, crezco, tomo aire, suelto, bajo, tomo aire, suelto, subo, tomo aire, suelto, bajo, tomo aire, suelto, subo, arriba, muy bien, suelto la última, y suelto las piernas, chicos y chicas, separan las piernas, muevo, el tronco, de lado a lado, flexo, extensión, movilizamos, cadera, flexo, extendemos, aquí, los aductores, los estiramos, y los volvemos, y los volvemos, a lugar, a la construcción, natural, una más, el último, chicos y chicas, me quedo, ahora, me coloco de un lado, ahí, la mano, hacia atrás, un poquito, el dedo, hacia atrás, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, me voy, al otro, la mano aquí, arriba, el dedito, baja, plano, subo, la palma, mira, atrás, la palma, mira, a la cadera, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, última, toma aire, suelto, me voy al centro, abro las manitas, y voy, un lado, una mano, tira hacia un lado, la otra mano, tira hacia el otro, ahí, me voy, me voy, tomando aire, y soltándolo, muy bien, me voy al centro, suelto, Gracias.